Sí, 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 ahora sí, balón Sí, 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 ahora sí, balón En el año 26 empezó a tocar el bajo Ellos crearon el mango callao y su contrabajo Tú ves Sí, 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 ahora sí, balón Sí, 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 ahora sí, balón No me digas que no sabes, mi negra, qué está pasando Sepárate un poquitico y no me estés provocando, mamá Sí, 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 ahora sí, balón Sí, 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 ahora sí, balón 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 Sí, 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 ahora sí, 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 balón Sí, sí, ahora sí, balón Sí, 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 ahora sí, balón Sí, 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 ahora sí, balón Sí, sí, ahora sí, balón Oye, André, la rumba te llama Ahora sí, balón Cómo te quiero, mijito, cómo te quiero Ahora sí, balón A su marón, a su marón, a su marón, a su marón, a su marón Ahora sí, balón Nació en el cumpleaños de José Martín Ahora sí, balón 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 Balón